Perdona que no sé, no sé, no sé tu nombre Perdona que no sé, no sé, no sé tu nombre U la 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 la, u la 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 Tienes balas y balas que me deshacieras Perdona que no sé, no sé, no sé Perdona que no sé, no sé, no sé, no sé, no sé Perdona que no sé, no sé, no sé tu nombre Perdona que no sé, no sé, no sé, no sé tu nombre U la 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 la, u la 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 Tienes balas y balas que me deshacieras ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video